Para colmo fui perdiendo la ternura y por cierto fuiste tú quien lo asegura Me rehúso a no perderme ante la gente para no salir perdiendo como a veces Punto clavos y recojo bien y arte, caminando te aseguro que es ganarte Y sigo junto al cielo y es por lado bueno, no me importa si quieres algo recto Y voy, voy caminando y estoy queriendo ya correr Y si te fui por el carril y a Martín entendí que si es tú quien se cambia y no veo yo las ganas porque Sé que hay alguien aún de pie y yo sigo sin entender Que el mundo gira hoy siempre al mismo lado del ser Ay, para hacerte sincera vivo profundo y para hacerte sincera Yo no me apuro y yo trato, trato de no dañar a nadie con el corazón y ve el mío Y por eso estoy aquí parada enfrente de tu razón Pensándolo bien yo aún creo en el amor Y no me importan todos los defectos Ni mucho menos porque son perfectos Si voy, voy caminando Y estoy queriendo ya correr Y si me fui por el carril De a Martín entendí que si es tú quien se cambia y no veo yo las ganas porque Sé que hay alguien aún de pie y yo sigo sin entender Que el mundo gira hoy siempre al mismo lado del ser Que el mundo gira hoy siempre al mismo lado del ser Que el mundo gira hoy siempre al mismo lado del ser